Ya no puede ser posible que yo te quiera, ya te olvidé Antes que te amaba tanto, tú me dejaste sin más volver Ya no puede ser posible, todo ha cambiado, tengo otro amor Y no quiero causarle llanto, pues me ama tanto, yo también Quiero que ahora tú comprendas que ya es muy tarde, que eso fue ayer Ella es muy buena conmigo y tú al contrario, mala mujer Ya no puede ser posible, todo ha cambiado, tengo otro amor Y no quiero causarle llanto, pues me ama tanto, yo también Y no quiero causarle llanto, pues me ama tanto, yo también Quiero que ahora tú comprendas que ya es muy tarde, que eso fue ayer Ella es muy buena conmigo y tú al contrario, mala mujer Ya no puede ser posible, todo ha cambiado, tengo otro amor Y no quiero causarle llanto, pues me ama tanto, yo también Y no quiero causarle llanto, pues me ama tanto, yo también Yeah Llega Llega